Me pone a brillar, Pedro, apoyando a tu pueblo, ¿qué te mueve para siempre estar en las actividades de los dominicanos? Bueno, el compromiso que tenemos todos con lo que fue una carrera, con lo que fue éxito, con lo que es un legado. Nosotros tenemos todos que servir como ejemplo y más que todo como señal de esperanza para los que quieren llegar como nosotros. ¿Alguien más? ¿Qué opina de sensibilidad de Puerto Rico y República Dominicana aquí en el Estadio Cebado? Excelente para el juego, excelente para los peloteros, excelente para la gente que tiene la oportunidad de venir a presenciar eso. Yo creo que es importantísimo que uno tenga motivación y Puerto Rico definitivamente con las calidades de peloteros que tienen y con las ganas de ser los mejores, también nos pone a luchar a nosotros para ser mejores cada día. ¿Su opinión con el talento dominicano? Excelente, tú sabes que en estos países latinos donde el béisbol es el rey, nosotros producimos talento. Libra por libra yo creo que somos los mejores produciendo talento, produciendo calidad de talento y yo espero que esto no se pare nunca. Que en ninguno de estos países que nosotros podemos apreciar el béisbol, que nunca se pare el talento. Papi Pérez. Pedro, esa playa de jugadores de talento que hay ahora, ¿cuáles te impresionan más? ¿Y a cuáles? ¿Tú lo visualizas como su talento? Con eso ha terminado. Yo creo que todos tienen el talento de llegar hasta donde yo llegué o hasta donde ha llegado cualquier otro. Pero papi usted está adorado, que hay que tener una pasión interna con lo que es el juego, un respeto interno con lo que es el juego. Amar el juego por ti mismo, no porque nadie te lo informe, sino que la gente pueda apreciar verdaderamente lo que es un juego de béisbol y querer ser lo mejor que pueda ser. Pedro, Pedro, ¿qué significa esta ciudad y este estadio para ti? La ciudad para mí es parte de mí, es parte de mi cultura, es parte de mi amor. Porque yo en realidad, yo soy hijo adoptivo de Santiago, no sé si tú sabías, pero en realidad la ciudad, mi gente, compartir con ellos, para mí es una de las cosas más importantes que tenemos todos los dominicanos. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro.